nos creen estúpidos tienen la cara dura por su cinismo no era cero con el cual se les pueda medir porque lo que ayer fue bueno si lo hicieron ellos hoy es malo porque lo hacen otros el grueso de su discurso es insustancial así que cuando pasan a la acción no hay un norte claro columna de david santos gómez lo primero es el lenguaje uno pobre limitado en las formas y en el fondo poco articulado y lleno de rabia porque hablan con violencia que es para hacer la indignación y luego sueltan toda su ira esperan que eso les dé votos no hay una sola idea nueva repiten los lugares comunes del dirigente incapaz cuando son oposición tras haber gobernado por décadas no se responsabilizan por nada de lo que hicieron cuando están en la silla al poder después de haberse rasgado las camisas en sus épocas de oposición refrendan los mismos comportamientos que una vez condenaron tienen la cara dura por su cinismo no hay acero por el cual se les pueda medir porque lo que ayer fue bueno si lo hicieron ellos hoy es malo porque lo hacen otros el grueso de su discurso es insustancial así que cuando pasan a la acción no hay un norte claro son incapaces de aprender un poco bajar revoluciones y pensar el valor supremo el dios al que le rezan es la inmediatez y luego confían en nuestro olvido quieren ser protagonistas en los micrófonos trinar en las redes ver su foto en el diario no importa si lo que se dice como resulta ser en la gran mayoría de los casos es una necesidad son los políticos nuestros pero también los de estados unidos y los de españa los de argentina y los de méxico y los de oracín son una vergüenza hablan de temas que no entienden como si fueran expertos y como pose de prepotencia explican por igual el precio del dólar y el origen de nuestra violencia si el peso se evalúa es culpa del gobernante y si ganan valor no hay mérito que reconocer nos tratan como estúpidos y así nos valoran a cada ciudadano se le ve como una espalda más sobre la cual pueden ascender hacia los cargos que los harán millonarios todo esto sonará a queja melancólica a grito nostálgico acerca un pasado que fue mejor ya que tendríamos que retornar quizás ese pasado tampoco exista hace cinco décadas o diez transitaron los mismos senderos del estado personajes despreciables que engañaban y manipulaban y robaban sin embargo es indudable que ahora los encargados de representar al pueblo o aquellos que aspiran a hacerlo nos mienten de frente sin preocuparse por las consecuencias la grieta que divide a unos de otros a izquierdas derechas se amplía de tal forma que es la ira la que conduce a los votantes podría dispararle a la gente la quinta venida y no perdería a otros dijo donald trump hace siete años tenía razón entonces y la sigue teniendo hoy porque no les importa el bienestar de su nación ni la ley ni la verdad les importa llegar al poder y una vez allí gobernar para ellos y los suyos si consideraron estúpido al pueblo cuando necesitaban sus votos lo considerará más estúpido cuando lo dirijan